Got over money, black night, you know we gotta work, 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 you know I work, 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 you know I work, work. saludos y buenas noches o buenas tardes buenos días los que están sintonizados en mi canal este es otro tutorial de cómo hacer un mid fade con las tijeras arriba vamos a empezar con la magic clip y vamos a empezar con el guard número 3 vamos a empezar a los lados el antes estaba haciendo el taper ahora se está se va a hacer el mid fade como pueden ver estamos pasando la 3 el guard 33 con la llavecita cerrada con el levo cerrado como pueden ver antes de pasarlo pegado pues él tiene mucho volumen mucho pelo y pues vamos a tratar de quitarlo a ese volumen con la número 3 estamos usando la magic clip mientras tanto pues la semana pasada no pude hacer vídeo porque obviamente tuve unos per cárcel este mis dos hijos estuvieron enfermos hospitalizados y pues casi una semana estuvieron hospitalizados pero gracias a dios ya están bien y pues estamos para atrás ahora volviendo a caer en órbita a trabajar como pueden ver estamos ahora todavía pasando la número 3 y estamos haciendo como estamos pasando la larga vez no son pequeños cuando cuando estoy haciendo la emoción pequeña pero ahí estamos haciendo los largos la emoción ahí estoy enseñando donde tengo que seguir pasándolo a través vamos a tumbar todo ese volumen y pues nada espero que entiendan los pasos espero que entienda la situación del cual no pude grabar más vídeos la semana pasada sé que mucha gente me pidieron varios distintos vídeos pero no me han llegado los tipos de vídeos de gente que quieran esos recortes que las personas me están pidiendo de su opinión pero mientras tanto pues vamos a hacer a este recorte espero que les gusten como pueden ver todavía estamos pasando la número 3 ok después vamos a pasar la número 1 el car número 1 y no vamos a pasar en esa área de ahí la gente me preguntan que qué cámara yo uso para serles sincero yo no yo tenía la go pro la hero go pro pero el espacio se me llena muy rápido si no es el espacio la la batería y si no es la batería este la calidad de vídeo la que yo tengo la go pro este 1080 y pues está la batería del teléfono no se me gasta más graba 4k más tengo espacio bastante espacio sólo para lo cual puedo hacer el vídeo de una vez y editarlo y no tengo que transferirlo eso así no me toma mucho más tiempo no es una cámara profesional pero para mí yo considero que todavía enseña lo necesario y se ve bien si usted no cree que no se ve bien por favor déjeme saber pero ahora mismito estamos todavía pasándole en esa área y como puede ver mire que rápidamente yo la abrí a media y y uso las esquinas para borrar esas partes como he dicho en mis otros vídeos usualmente pues estamos haciendo lo estamos haciendo de arriba para abajo no lo estamos haciendo por niveles aunque se están haciendo por niveles pero no por niveles marcados ahora vamos a pasar la cero y la vamos a pasar bien abajito y vamos a hacerlo en la moción pequeñita chiquitita ve que no no va a subir más de ahí ahí y automáticamente automáticamente vamos a la 1 16 que viene siendo un poquito antes de la de la 1 y un octavo y vamos a usarlo entre medio ahí y ve como automáticamente se borra pero quedan varias líneas pues vamos a borrarla y abrir la llavecita y vamos a coger y vamos a empezar a limpiar esa área de ahí este pelo a mí me encanta hay personas que no le gusta o sea valvero que no le gusta porque para borrar línea o es bien complicado si no si no tiene la la técnica pues se hacen líneas rápido y o puede subirles ve ahora estamos abriendo la de nuevo otro poquito eso es en la 1 16 con un poquito a la llavecita abierta y ahora le quité la llavecita y vamos ahora a borrar la otra línea que como pueden ver ahí abajo ve poquito a poquito la vamos borrando ahí la abrir de nuevo y vamos a subir donde se ve la sombra ahora ahí abajo se utiliza se utiliza eso ahí la abro de nuevo y quito esa línea esas que hay ahí como pueden ver automáticamente lo que yo veo con mi ojo quizá usted también lo pueden ver y podemos quizá ver más que yo también y pues cada cual tiene su manera de su ojo que le dicta que donde hay sombra donde hay línea y pues tú sabes eso es lo que se le llama prestar atención al ojo y al pelo vamos a usar vuelvo la 1 y 1 octavo ya que pasamos la 3 pasamos a la 1 a 1 y 1 octavo a veces la gente me dice por eso porque no pasaste la número 2 porque la 2 se puede pasar o la 1 y o la 3 16 se puede pasar después y quitarse los bordes pero para obtener el mefe pues yo prefiero mejor bajar un guard más abajo vamos a recortarlo a él también arriba con esta tijera él me pidió que lidera el messi look que se verá como como para hito y pues como le dije él tenía antes se hacía el taper o el blog ha hito con el pelo así para los lados pero ya se cansó de ese estilo y ahora vamos a hacerlo pues el mefe con el mes y lo seguimos borrando esa área de ahí con la 1 la 1 y 1 octavo seguimos borrándola y ahora vamos a usar la 3 16 blanca la que trae esa máquina la magic clip corless es la que trae y pues muy buena porque esa en vez de usar la 2 pues se usa esa que viene siendo casi como la 2 pero no completamente lado una cosa que tienen que tener pendiente mire como este cliente él está cansado y se puede se está casi durmiendo y cuando se duerme tiene que tener cuidado de que cuando vaya a bajar la cabeza cuando está haciendo el face y pues le daña el face eso tienen que tener en cuenta después que cuando va en la cabeza usted se la puede aguantar o tratar de estar alerta para que si no ve se le está cayendo la cabeza y pues gracias a dios que no estoy borrando que en la parte más que se puede dañar es cuando tú estás borrando y de momento él baja la cabeza así como ya le pasamos la cero con la magic clip y ahora vamos a pasarle rapidito abrimos la llave y la pasamos la media y ve que es rápido de una vez se va la línea y se va definiendo ahora la abrimos completa esa es la media completa y vamos a pasarla ahí entre medio me sigan mirando lo hubieron parte que yo lo tuve que editar porque se va se caía la cabeza completamente del sueño que tenía y pues para que no hubiera tanto o sea no se viera tan tan mal pues lo edite pero si tengan cuidado si puedan aguantar la verdadera se le estaba cayendo la cabeza y tengo que estar yo de cada ratito pues ahí se le bajó de nuevo y pues hay que saber cómo bregar en estas situaciones yo no soy persona de decirle no levántate este aunque sería lo justo para que le salga el recorte bien pero a la misma vez yo tengo manera de cómo defenderme y hacerlo y todavía quede bien ver él se cayó ahí y suerte que tuve la reflexiones o sea pude cogerlo a tiempo y no pegarle la navaja porque si no me hubiera subido el face ve se sigue cayendo sigue bajando tengo quitar esa sombrita que hay ahí y ahí en esta puerta le estoy agarrando la cabeza aquí vamos a pasarle la 1 y 16 para la sombra que hay ahí entre medio vez de él se viene la cabeza y pues está en ese sueño que casi lo está lo está luchando y usted sabe cómo es cuando usted tiene un sueño pegado que trata de evitarlo y como quiera y especialmente cuando está en una silla y se siente cómodo después de un largo día pues aquí como pueden ver estamos todavía pasando ve ahí se está bajando la cabeza de nuevo aquí pues estamos todavía pasando ve estoy tratando de mantenerlo poquito a poquito porque es que él sigue cayéndose la cabeza y pues hay que tratar de que no me vaya a dañar el recorte eso hay que hacerlo poquito a poquito pero como pueden ver el facebook está quedando estamos pasando todavía la media la estamos pasando atrás también vamos a borrar ahí en esa área tuve donde se ve esa sombrita y poquito a poquito vamos a definir todo el facebook está redonda y pues después vamos a pasar la silla online la gtx esta es la nueva esta es tremenda maquina tremendo maquinón digo yo tremendo trimmer porque de verdad agarra la de la cuchilla tiene los dientes bien bien larguito y pues de verdad que lo deja bien 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 guayadito bien raspadito como como debe ser y pues le vamos a pasar estar al lado y después vamos a pasarle la andy la shaver pero mientras tanto vamos a pasarle la t outliner gtx negra esta la pueden conseguir en amazon en 76 a 80 dólares es una de las que yo siempre reto recomiendo de verdad ellos también hay otros streams que yo uso yo tengo varios no solamente esa tengo la tía online regular que es la gris tengo la la de teller de la uoja tengo la giro pero las más que para mí a mi gusto que me gustan como especialmente cuando estoy haciendo un fe bien pegado que me gusta como deja el pelo bien pegadito y bien raspado es esta la negra vamos a pasarla andy shaver vamos a pasarle en esa área como pueden ver y ve como el mi face está ahí no está muy arriba trepado se ve se le ve sombra la sombra arriba y después con la gente las tijeras vamos a darle un poco más de toque para que se vea más para que se vea más mediano el face y para que se vaya a algún tipo de otro sombra que que el ojo le dicte ahora mismo y vamos a hacerlo para el otro lado lo mismo pues nada este pronto cambiaré haré otros vídeos que me han pedido tan pronto me lleguen esas personas con eso estilo de pelo que lo mismo sufrir de ustedes sufriscuidores me han pedido pues yo yo tomo el tiempo y los hago si no lo he hecho todavía es por esa equis razón ahora mismo estamos echándole agua aquí saturando el pelo como pueden ver estoy pasándole con la mano vamos a usar usar la oyster tijera como pueden ver este es el estilo como yo digo que es cómodo para mí de recortar ve como yo aguanto el peine y ve como coge el pelo automáticamente y como él va a quitarse ese esos lados y va a querer el mes y lo vamos a quitarle bastante pero ya tengo por lo menos el galán o sea tenemos ya una línea donde vamos a coger el pelo que picamos con el que pico con otro con los otros pocos y vamos a y vamos a seguir picando los parejistamente vamos a empezar a los lados vueltas redondas como pueden ver y después vuelve para adelante y ve cómo va cogiendo y va quedando parejito esta parte también es cómoda porque como pueden ver tengo el control de subir cuánto tengo que dejar y el pelo me ayuda a mí los dos me ayudan a coger también los pelos ve esta la parte de atrás ya que hicimos la parte de los lados vamos ahora para la parte de atrás y vamos a hacerlo todo todo por paso lado derecho atrás después lado izquierdo y pero vamos midiendo con lo que ya picamos vamos a medir lo otro hasta que va quedando todo parejito de esta broma como para este otro lado lo peino para abajo para recoger con los dedos y está madrid esta manera para mí siempre me ha gustado y pues ayuda mucho de verdad el dedo recoge y puede tener más control y si fuera de que se fuera a cortar en accidente no se va a cortar mucho porque la piel de ese ángulo no tiene tanta piel comparado poniendo los dedos del otro güey que tiene extra carne aquí estamos haciendo tijeras o bocón sobre peine por encima está para quitarle la sombra que hay ahí ve quitándole esa sombra y vamos a hacer lo mismo para el otro a los lados porque en esos lados hay ahí ya no se puede mojado ahí no se puede pasarlo lugar porque entonces eso es otra cosa que tiene que tener en pendiente a menos que sea una máquina como oyster o que sea de motor rotativo pues no podemos pasar la máquina cuando esté el pelo mojado porque si no tranca la máquina y no no va a hacer nada eso es mejor hacerlo con la tijera sobre peinilla aquí vamos a seguir arriba ya hicimos a los lados y ahora vamos a recortar la arriba vamos a peinarlo y vamos donde están los pelos más largos ya que tenemos los otros medios vamos a coger al frente siempre se le deja un poquito más largo que los demás para la coronilla como digo yo y ya que le quitamos pues ahora vamos a ponerle pan pero este es un spray que lo pone durito o sea lo lo pone lo frisa y cuando lo frisa lo deja en una manera tal como yo quiero cuando le pase el blower lo deja en el estilo que yo quiero y aquí le voy a enseñar mire automáticamente mire cómo se va secando mire rápido pues ahí mismo ya se está secando y ve cómo se queda el pelo exactamente para arriba como quiero ver se pone como como una pega y ve cómo lo deja mire el estilo de chévere se ve y mira esa esa ese pelo abriéndose y el estilito de así de lado ya está cogiendo un estilo arriba uso los dedos porque como él lo quiere messi como si estuviera revolcado el pelo eso lo que vamos a hacer no sólo vamos a hacer parejito de que parejo pretty boy como dicen acá bonitillo si no lo vamos a hacer messi que se vea como revolcado y utilizamos los dedos o las manos aquí lo estoy haciendo eso para que el caliente entre entre mis dedos y los pelos de él y así pueda dar el estilo vamos a utilizar aquí lo tenemos recortado vamos a afeitar a hacerle cerquillo la ceja utilizamos elegance yo tremendo huele rico y esto pues te deja ver lo que tú vas a afeitar o vas a hacer cerquillo o la ceja y cuando tú afeita con la con la navaja o el portanavajas y la navaja pues te te deja pasarlo suavecitamente y no le irrita la piel a la gente hay veces que yo me gusta esa parte de ahí que estoy haciendo a hacerlo seco pero él él es un cliente que se le irrita mucho la piel y yo lo he intentado ya eso ya yo sé que es lo que le trabaja a él y que no son este en estos momentos estamos le pasamos tú sabes el saving cream y le estamos pasando como puede ver y estamos dándole la arch la forma y no lo estamos metiendo muy para tener gente que lo meten de una vez bien metido y eso no se ve muy bien porque después se le sale el pelo para atrás estamos limpiando la ceja empezamos arriba y no lo hacemos tan finito vuelvo y repito estas son cosas la gente me dice no porque tú le estás haciendo la ceja vuelvo y repito yo hago lo que el cliente me pide si el cliente me dice que le quita la ceja entera pues yo se la quito obviamente pero no es que yo quiera hacerle a todo el mundo a la ceja y yo lo hago todo cuando yo me si cuando el cliente se siente en mi silla yo lo primero que tengo con él es comunicación le pregunto te vas a hacer la ceja no te las hago te vas a hacer como el tipo de pelo arriba te va a ser la barba ancha finita regular y entonces pues yo voy haciendo lo que él me diga no lo que yo quiero entonces pues porque hay personas todavía que me dejan comentarios no que yo si fuera tú lo hubiera hecho la barba así o la ceja so tengan eso en cuenta no es lo que yo quiero es lo que el cliente me pide que le haga so contarle lo que el cliente me pide que le haga por eso lo que yo voy a hacer quizá no es lo que usted le gusta pero lo que le gusta el cliente aquí como pueden ver ve empezamos siempre arriba empezamos siempre arriba y después de abajo para arriba y como pueden ver seguimos limpiando esa área ven como pueden ver seguimos haciéndole cerquillo lo más afuerita no sólo no lo vamos a meter a tajón como hacen gente sino ahí y los más naturales no le gusta el cerquillo al frente sino a los lados nada más y eso es lo que hay aquí pues ahora vamos de abajo para arriba para hacer el arch de de la ceja ya aquí lo levantamos y ve cómo se está secando eso es lo que me gusta de la gelatina o del spray porque eso le saca más definición como he dicho en otros vídeos y pues ya él está casi con el look del messi look y un mes face como pueden ver y ahí está casi terminado ahora vamos a traerle esto no es el shaming esto es la gelatina este otro tipo de gelatina yo he enseñado como 5 este como rosita huele bien riquísima hace casi la misma función que las otras lo que pasa que trae distintos olores pero el mismo aquí se la junto con las manos abiertas y pues ve no le junto mucho pero ve como como se agrega ve como le agrega más volumen y pues a los lados ahí en esa área donde estoy tocando él tiene los pelitos lo que hace darle el look del mes face se la moja bien mojadito y se le separa este el antes el recorte antes de recortarlo ve el 6 porque antes se hacía con él al ladito y éste es el recorte después un mes face con el pelo messi bueno espero que les haya gustado el vídeo el vídeo muchas gracias cualquier comentario por favor déjeme saber abajo suscríbesen y compártan los que tengan buenas noches buenos días o buenas tardes amén no ¡Suscríbete!